¿Qué pasa cracks? Espero tener un excelente día, yo soy su amigo El Vecino y si amigos míos como lo están viendo en el título Hoy tenemos un video bastante mexicano, un jugador que la está rompiendo en la Premier League, Raúl Jiménez Así es amigos, hoy vamos a hacer el tutorial de este crack porque está sonando mucho en las noticias de que si se va al Manchester United o si se va al Manchester City ¿Ustedes qué opinan cracks? Comenten aquí en la parte de abajo No olvides darle like a este video si quieres ver más tutoriales de jugadores mexicanos que la están rompiendo en el extranjero Y sin más por agregar, empecemos con este video Antes de empezar con el video, quiero recordarte que este tutorial va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha Pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria Y también que esta jugada será forzosamente realizada por la banda derecha del campo Y ahora sí cracks, vamos a comenzar conduciendo el balón, direccionándolos hacia la línea de la banda derecha Y cuando creas conveniente hacer este tutorial o cuando ya el rival se sienta muy cerca y estemos muy presionados Vamos a frenar el balón con la parte interna de nuestra pierna no dominante Cuando hagamos este frenado de balón, lo que haremos será dar un pequeño giro hacia la derecha Quedando en forma paralela con la línea de la banda Como se muestra en el ejemplo Una vez haciendo este frenado de balón, ahora lo que procede es que terminaremos de hacer este giro Que les había comentado anteriormente Quedando la línea de la banda derecha a nuestras espaldas Pero al momento de hacer este giro Le daremos un toque con la parte externa de nuestra pierna dominante Para que así el balón quede colocado en nuestro lado dominante Y podamos mandar un excelente centro Combinaremos estos dos pasos y así tendremos una jugada al estilo de Raúl Jiménez Para llevarnos a dos oponentes a nuestras espaldas por la banda derecha El consejo tip que les doy es que lo hagan de manera veloz esta jugada Para que así esos rivales queden despampanados al hacer este maravilloso regate Y también si se dan cuenta, esta jugada es parecida a la de Zidane La famosísima ruleta Pero en esta vamos a combinar lo que son partes internas Y no que la de Zidane que son puras suelas Así que crack, tú nada más concéntrate en hacer esta famosísima jugada de Zidane Y seguro también tendrás en tu repertorio la de Raúl Jiménez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!